Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar con esta malla, mejor conocida como mesh. Es una tela, ¿qué te puedo decir de ella? Que para mí es fácil de trabajar porque tiene muchos beneficios por tener demasiado elastano o expandex. Luego entonces se te facilita mucho porque no tienes que estar entallando, solamente haces una reducción del 10 o del 20% de tu medida y esa prenda te va a quedar. Si es una persona más delgada o es una persona un poquito más llenita, se adapta demasiado a la situación, pero hay que saberla trabajar, hay que saberla cortar. Hay varios tips para que la prenda te quede bien. Te repito, tienes que checar qué tanto estira tu tela, si es un 10, un 20, un 30% de su tamaño real. Ese sería el primer consejo. El segundo consejo es que marques tu tela porque en ocasiones compramos 2 o 3 metros, pero solo ocupamos 1 o solo ocupamos 1 y medio. Entonces al final van quedando pequeños pedazos que no sabemos de qué lado es y muchas veces pudiéramos confundirnos y pegarlo atravesado. ¿Qué pasaría si lo pegamos atravesado? Tiende a no estirar hacia donde nosotros deseamos que estire. Esa sería una de las complicaciones que tú tuvieras a la hora de utilizar este material. Me ha pasado que he estado cortando y cortando y cortando y cuando me doy cuenta ya perdí el sentido de la tela. Yo te recomiendo que le pongas unos alfileres o le pongas algún papelito con alguna indicación hacia donde estira. Otro tema. Cuando nosotros estamos trabajando esta tela, vamos a encontrar unos registros. Si tú no le quitas el registro a tu tela, entonces vas a cortar estando esto encogido. No sé si se logra ver que aquí esto está como más compacto porque es el remate o el terminado de la tela. Entonces esto tiene que estirar bien para que a la hora de poner tu molde no te quede recogido. ¿Qué pasaría si queda recogido? Bueno, para empezar va a ser más difícil colocar tu molde. Tu molde tiene que estar en una superficie plana que no tenga registros de tela para que se vea cómo está en esta área. Aquí si logramos ver, no está encogida. Si yo no le hubiera quitado ese registro, entonces se vería una parte más encogida que la otra. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros cortemos y una parte esté más angosta y la otra esté más grande, entonces se va a desfasar mi molde. Yo te recomiendo que este registro se lo vayas quitando conforme tú vas utilizando tu tela. Y este mismo registro te va a servir a ti. Ve, yo ya corté aquí aproximadamente unos 40-50 centímetros y aquí he dejado el registro. Esto es con la finalidad, no sé si se alcanza a ver que aquí está un poco más recogido y aquí está un poquito más liso. ¿Por qué? Porque ya le hemos quitado este cordón que hace que la tela se contraiga. Entonces, yo te recomiendo que mientras tú vayas cortando tus piezas poco a poquito, vayas cortando a la par tu registro. Una vez que ya vas avanzando, que ya vas avanzando, tú podrás identificar cuál es el lado que estira más. También lo podemos hacer manualmente. Pero si llegamos a tener duda hacia dónde estira, por ejemplo, esta malla, si yo le hago hacia acá, o sea, hacia abajo, estira poco. Pero si yo la agarro a lo ancho de mi tela y le hago esta operación, vamos a notar que estira más. Cabe mencionar que dependiendo la marca, dependiendo la textilera donde tú compres, va a ser el efecto sobre la misma. ¿A qué me refiero? Bueno, esta calidad de mesh no es la misma, por ejemplo, si estás en México, el mesh que vende Grupo Parisina no es el mismo que vende Moda Telas. O el que vende Casas Castilla. Por ejemplo, te estoy dando marcas o nombres de empresas acá en México. Pero tú en tu país debes identificar el tipo de material con el que están hechas las telas. Mientras más el astano, obviamente es más caro para el proveedor y es más caro para ti. Pero si tenemos una fibra que no estira, entonces tendríamos ahí una complicación porque nuestros moldes están hechos a materiales con el astano. Todos nuestros materiales ya están dosificados, están descontados para estas medidas. ¿Qué pasa si tenemos un mesh que no estira? Te voy a enseñar ahorita uno que compramos por error y nos percatamos que estira demasiado, demasiado poco. Este fue el mesh que compramos para carnaval y ve que estira muy, muy poquito. Hacia abajo estira nada, o sea, realmente es nada. Y hacia acá estira un poco, pero casi, casi nada. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos un material que estira menos? Tenemos que ampliar estos moldes que tenemos aquí. Tenemos que hacer ampliaciones. ¿Por qué? Porque estos moldes están pensados sobre que esto estira un 20, un 30% a la medida real de mi cliente. Entonces, yo compré esta tela. No me percaté, en verdad, yo andaba a las super carreras y no me percaté que esto no estira. ¿Qué vamos a hacer con este material? Lo vamos a tirar. No, no, no es cierto. No lo vamos a tirar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando tengamos, por ejemplo, estos moldes que tengo aquí, vamos a tener que hacerle una ampliación. Le vamos a tener que aumentar el 15 o el 20% de su volumen para que nos pueda funcionar y podamos ocupar este material. Cuando, por ejemplo, vamos a imaginar lo siguiente. Este es el molde de mi camisa talla chica para licra. Aquí lo tenemos. Licra. Pensando en que es una licra que va a estirar de un 20 a un 30%. Usualmente, las licras que utilizamos tienen ese expandex. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo corte esta manga sobre este material? Obviamente, a mi cliente no le va a entrar su brazo porque va a ser una medida muy, muy exacta y, sobre todo, que este mesh no estira. Entonces, la recomendación es ampliar este molde más amplio hacia abajo, hacia lo ancho, para que a mi cliente le quede. Otra de las opciones que puedes hacer es tomarle la medida del contorno de la muñeca o el contorno de puño, contorno de hombro y la figura de la sisa. Y cuando tú pongas tu molde, como este, le vas a tener que aumentar aquí los centímetros que no te está estirando esta tela. Entonces, aquí tenemos algunas recomendaciones para cuando vayas a trabajar tool. También es conocido como maya. No, perdón. No es tool. Es mesh o también es conocido como maya. De hecho, la traducción del español, de inglés a español, de mesh, significa maya. Porque esto, pues, simula una maya. Bueno, chicos. Yo espero que estos consejos les sirvan. Yo estuve súper, hiper, mega atoradísimo en carnaval porque no sabía yo qué hacer. Al momento, no me va a dar tiempo de modificar todos mis moldes para una producción en carnaval. Entonces, yo lo que tuve que hacer fue rápidamente comprarme. Te voy a enseñar otra tela que compré sustituyendo esta. Este fue el mesh que yo encontré. Y si checamos y analizamos, vean que yo aquí le fui cortando el registro hasta donde yo iba a ocupar, más o menos. Y le dejo el registro de este lado para que yo identifique en un futuro cuál es el ancho y cuál es el largo. Hay ocasiones en que estira para ambos lados. Pero mi recomendación siempre va a ser que tú la dejes a lo ancho de tus prendas. Es decir, lo largo va a ser hacia allá y el ancho de tu tela la vamos a colocar siempre, siempre aquí. Aunque estire a la par, muchas veces pudiera ser que por pequeños centímetros o pequeños milímetros no estire exactamente a la par. Entonces, para evitar que si sí o si no, yo te recomiendo que siempre, aunque estire en ambos sentidos demasiado, dejes tu molde a lo ancho de la tela. Ahora, vamos a ver la diferencia entre este, que vean. Estira, no sé si se logre ver. Pues sí, más o menos, que estira poco. Ahora este, este el ancho lo tenemos aquí. Y mira, todo lo que estira. Si yo agarro aquí dos pedazos y los comparo, veo que el de abajo, mira, este todo lo que estiró y este nada más estiró poquito. Ahora, si lo tomamos a lo largo y estiramos, vemos que también estira bastante. Y hacia acá también. Entonces, este tipo de mallas son las que nosotros necesitamos conseguir y trabajar para que a la hora de que tú estás moldeando tu prenda, pues quede bien, bien entallada. Ahora, otro detalle. ¿Qué va a pasar con esta tela? A la hora de dar los aumentos, vamos a tener que estar ajustando a la medida real de la clienta. Que ni quede demasiado pegado, pero tampoco que quede holgado, porque si esto queda holgado, forma ciertas arrugas. Y no te va a dar el efecto real del mesh. El mesh, su característica es que se pega tu cuerpo y prácticamente sería como que algo que se pierde, por denominarlo así. O se enlaza al tono de tu piel. Por eso hay mesh oscuros, más claritos, hasta llegar al blanco, pasando por el color hueso. O también hay de ese tono hasta llegar a tonos muy, muy oscuros para gente muy morena. Entonces, es súper importante identificar hacia dónde estira. Es importante checar si estira en ambos lados. Ahora, mucho tiene que ver si nada más estira para un solo lado y hacia abajo no estira. ¿Por qué? Porque este molde está contemplado en que esta tela va a estirar tanto para arriba como a lo ancho. Entonces, supongamos que este fuera mi molde y a la hora de ponerle costuras, esto me sube un poco más. Entonces, mi manga pudiera quedarme muy exacta. ¿Por qué? Porque estamos contemplando que la tela estira en ambos sentidos. Pero, ojo, si llegas a comprar alguna tela que no estire en ambos sentidos, esta al menos estira poquito, pero hacia arriba y hacia abajo. O hacia abajo y hacia lo ancho. Pero estira en ambos lados. Poquito, pero lo hace. Esta, súper bien. Esta, súper estira para ambos lados. Pero, ¿qué pasa si encuentras una malla o un mesh que solo estira hacia lo ancho, pero hacia abajo se quede firme? Deberás aumentar y corregir tu molde. Bueno, chicos, recuerden que para utilizar este tipo de materiales, yo les recomiendo descontar de un 30 hasta un 35%. Pero, ojo, cada vez que hagamos reducciones hacia lo ancho, debemos dejarle un poquito más de largo por si acaso la prenda se sube. Es importante porque, ahí te va. Si tú agarras un mesh como este y tú lo estiras, vamos a colocar aquí unos alfileres para que sea un poquito más visual. Tú tienes este mesh aquí, este mesh acá. Pero, imagínate, aquí ya tenemos los alfileres, no sé si se logren ver. Bueno, si yo estiro mucho, 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 vean cómo los alfileres tienden a encontrarse un poco más. Entonces, esto te puede suceder si tú estiras demasiado una tela, que la tela va a reducirse un poco. ¿Por qué? Porque si no hay tela a lo ancho, pues lo va a agarrar hacia lo largo. Entonces, estas son mis recomendaciones para cuando ustedes vayan a utilizar mesh. Aquí tenemos 10 metros de mesh que no sé en qué los voy a ocupar porque esta tela no estira. Entonces, pues vamos a pensar qué podemos hacer. Bueno, chicos, nos vemos pronto. Saludos. Bye, 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 bye.